El Deporte Cubano debe ser, mi nombre es Willy Suárez, estamos hablando con una familia que viene, ¿de dónde viene? Desde Fontana, California California, viene una vela de Yacier Puig Claro ¿Qué les gusta de Yacier Puig? Todo, 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 su carácter, cómo pega, convive, y ayú, todo ¿Tiene algo que ver de dónde sea el pelotero para que los fanáticos lo sigan? ¿Le gusta el boxeo? ¿A mí? Sí Ya no Ya no le gusta, mucha política en el boxeo que no la vemos en el béisbol ¿Cómo ve a los doyes este año? Con mi corazón, como desde el 80 Desde el año 80, fanático de los doyes, ¿cómo se llama? Juan González Juan González, para el Deporte Cubano Mi tío es Adrián González, ¡ah, no es cierto! Gracias